muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de pokemon edition team rocket muercerlos recordemos habíamos quedado aquí a la entrada de el parque vamos a ver que nos prepara el maldito parque este a ver creo que no hablo con esta gente no es este el sitio ideal para hacer un picnic con los amigos una vez oí hablar a cesar de un tipo bicho aún más potente que los aircross pins y los extensor era de una región lejana muy lento pero sobresaliente en todo lo demás si necesitas despejarte de tu ajedreada vida el parque nacional es el lugar adecuado vale vamos a ver qué hay en el parque plan y llega a ver cosas secretas por todo el lado seguro plaza de descanso parque nacional espiro es una de las aves clásicas de canto pero encontrar una especie aquí no es tan fácil es la única que me falta para completar mi colección de aves si tienes uno lo cambiarías por mi chilo hola mi querido nidra le encanta pasear por aquí es tan encantador estoy harto de andar deberían de poner unos cuantos bancos por esta zona me encanta pasear por aquí este lugar es una gran fuente de inspiración para mí vale por lo menos vemos que ahí hay hierba hola suelo dar paseos por el parque pero nunca entro en la hierba alta los entrenadores siempre te piden luchar vale yo quiero ver porque aquí alrededor tiene que haber algo lugar del que brotan las más bellas y brillantes ideas tiene que poderse entrar por algún lado ajá contigo lucho ya puedo entrar no poca gente lo sabe pero chupavidas tiene aún más potencia que gigatrenado y el mismo efecto de recuperar vida el problema es que pocos pokémon la aprenden de forma natural hace semis años de experiencia rodeada de bosques y bichos he logrado entender el movimiento y puedo enseñárselo a varios pokémon con el potencial de aprenderlo puede ser interesante espérate a ver te das a pagar vale si que pokémon debería aprender chupavidas no puede ninguno te recomiendo combinar chupavidas con objetos como el chaleco asalto restos acento máximo en que bien al ataque físico de tu pokémon así exprimirás el máximo efecto recuperador de vida del movimiento vale no puede ninguno de los que llevo por ahora aquí tiene que haber algo maldita sea porque hay en si no esta zona tan rara tiene que haber algo eh vale aquí es una periscopio vale nos han dado el periscopio genial voy a ver que hay por aquí por esta otra zona hola hola vale por aquí nada más rápido voy a ir por la otra parte a ver vale 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 si a ver que hay por aquí uuuh uuh en honor a todos los tipos bichos de canto y yodo que cosa más rara no ah que hay un objeto ahí arriba ah vale a ver lo primero que nos aparece aquí es un vale pinshir 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 pinhir genial un pinshir me viene bien además pinshir no lo tengo guay la mega de vidril la mega piedra de vidril genial 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 vale eh a ver parece que hay pokemon interesantes por aquí a ver si hago su ahí y nos metemos ahí en medio que pasa que hay algo no y a lo mejor sale alguno especial ahí pero no vale ha salido un pinshir de primero vamos a ver que más hay segundo un susker no suskers no quiero el pinshir el pinshir vale a ver tercero y el que puedo atrapar que es un eh venonat no se si tengo venonat pero no porque hay que mirar la lista hay que mirar lista venonat 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 eh venonat lo tengo no cuenta vale venonat lo tenemos no cuenta a ver venga 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 pinshir que no que te tengo por que sea vale pinshir stiser vale stiser tampoco lo tengo verdad madre mía que no tengo stiser que no que stiser no está que puedo atrapar un stiser vale eh bolsa puedo atrapar un stiser stiser vale hay que meterle una ultrabol de principio ya está a ver y se acabó mago ultrabol y se acabó ultrabol venga ya madre mía me la lía eh cuidado que me la lía venga ultrabol vale vale digo a fin no me la lía me la lía a flore eh vale si le damos nombre a ver espérate porque no tengo la lista de nombres he abierto la de pokemon que tengo atrapados y no la de nombres vale eh bien para un bicho 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 creo que no hay nadie que haya pedido un bicho a nadie le gustan los bichos porque a nadie le gustan los bichos a ver este no 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 vale si habían pedido para un pinshir pero desgraciadamente no ha salido un pinshir así es que seguimos adelante vale 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 este no porque van amarillo no vale eh no se si va a salir un pinshir si no le ponía el nombre del del pinshir bueno pero lo han pedido para el pinshir así que para el pinshir bueno pues entonces el nombre que le toca a este pokemon es ariacense hacía tiempo ya que no poníamos este nombre maldita sea vale eh es de dj rubi verdad ariacense creo que si que es de dj rubi a ver si de dj rubi ariacense ariacense digo hacía tiempo ya que no lo poníamos vale eeeh donde está vale vale eeeh eeeh ariacense vale perfecto y perfecto vale esto tiene que ser una máquina cuidado que tiene que ser una máquina perfecto vale bueno pues he hecho esta parte por ahí no se puede salir por ningún lado y por aquí tampoco vale pues entonces venga hay que enfrentarse a los cazabichos estos vamos a empezar desde abajo y vamos avanzando y a ver que pasa vale por aquí por aquí por aquí por aquí vale me meto en la hierba sale el surker vale bien venga pues vamos a ver hola vamos a luchar ¿sabes cuál es mi trabajo? asegurarme de que gente como tú no ensucie este lugar vale vamos a ver gente como yo para que no ensucie este lugar uff venemoth vale está floren que floren puedo poner metemos el aero chorro venga 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 ahí está venemoth fuera perfecto genial uff casi veronoso siguiente night eyes vale qué me saca este ahora por castillo vale se guía ehmm vale entonces lo que vamos a hacer es un cambio de Pokémon sacamos a Natalia venga Natalia tú puedes vale maquinación nos vamos vale el sol se mantiene Y yo quiero meter terremoto Vale, hace cerca, vaya, perfecto Terremoto, debería acabar con Night Eyes De un solo golpe Vamos Vamos Ahí está, genial Vamos, continuamos A ver qué más hay Vale, Florden ya, 91 Vale, bastante bueno Florden está bien Depensa física, a lo que hay que tener un poco más cuidado con él Pero ya está Victory Bell Vale, cambiamos A ver, está el Sol Está el Sol Así que casi que mejor El que deberíamos sacar sería a Juan David Vale A ver Yo me enojas Lo debería hacer de mucho a Juan David Vale, ahí está Se hace daño también con el retroceso El Sol se mantiene Y como se mantiene el Sol El Llamarada es una barbaridad Hostia, más rápido No fastidies Es más rápido que Juan David O es que ese ataque tiene prioridad No lo sé ahora Vale, a ver Venga, Juan David Te lo cargas ya de golpe Ahí está Vamos Perfecto Perfecto A ver, más Más, 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 más De trío Vale Pero Rayo tiene que hacerle más Aunque esté el Sol Rayo le tiene que hacer más daño al Rodri Vamos Ahí está Genial Rodrio Fuera Bien Venga, vamos, 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 vamos 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 Vale Tú sí que te llevas el Llamarada Tú sí que te llevas el Llamarada Venga Metemos Llamarada Vale Te saco los subiojas Hostia, ese sí que ha hecho daño Cuidado Madre mía Y no es muy efectivo Y fijaros el daño que le ha hecho a Juan David Qué barbaridad Vale, venga Juan David Perfecto Y ahí estamos Exector Fuera Perfecto Vale, a ver Está, ¿no? Está Bien Mis exóticos Pokémon A ver Tú sí tienes pinta de respetar la naturaleza A pesar de ser alguien importante Algunos altos cargos de la Torre Radio que vienen por aquí Creen que pueden hacer lo que quieran Vale, bien Eh, me voy a salir Pokémon ¿Vale? ¿Hola? Si miras la hierba alta desde arriba Aparece una Pokémon Si miras Ah, vale ¿Hola? Suelo dar paseos por el parque Pero nunca entro en la hierba alta Los entrenadores siempre Este sí Yo con eso A ver, vale Vamos a ir por aquí Vamos a buscar más entrenadores Por ahí nada Por ahí se sale Este me imagino que lucha ¿Hola? Dicen que quieren organizar concursos de captura de bichos aquí Creo que me apuntaré Vale Tiene Cuatro A ver El Uff El Gran Bull con intimidación Ah, ah, ah ¿Qué le he dicho yo a este? Vale, vamos a utilizar un gairo chorro Vamos Bien, genial Ahí está Vale A ver, ¿qué más? Un Primit Puedes meterse psíquico Puedes meterse el chorro Voy a meter psíquico Cualquiera de los dos flores que está diseñado especialmente para acabar contigo Ahí está Primit fuera Vale Vamos a ver Vamos a ver, ¿qué más? Eh... Defio Bueno No Mierda Me he equivocado No quería meterle a psíquico Quería ir a ir a un chorro Y le he dado sin querer a psíquico Pues aguantado Desarme Encima desarme Gua, digo desarme Me va a hacer daño Vale, 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 vale Maldita sea porque Eh, lo voy a meter psíquico El héroe chorro hubiera acabado con él de un golpe Y no me hubiera hecho el daño que le ha hecho a Floreng ahora mismo Maldita sea Vale, le queda un Pokémon y tenemos que hacer cambio Waxhite Vale, cambio de Pokémon Y sacamos a... Orejitas Espera, vamos con orejitas Agua lodosa No pasa nada Aguantamos perfectamente esa agua lodosa Me bajala Vale, pero vamos a meter el giga drenado Nos lo cargamos de un golpe Y orejitas se recupera por completo Vamos Pingo, 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 pingo Perfecto Crouch ahí fuera Genial Y orejitas recuperada Vale, vale, vale Está Un par de Pokémon más Y te habría ganado Vale, yo creo que no, pero bueno Cuando compidan el concurso de captura de bichos Intentaré atrapar un pin Si siempre quise tener uno Vale, a ver Cambio de Pokémon Cambiamos y ponemos a... No estás muy jugado Vamos a poner a Natalia Vale Por aquí a ver que hay Por ahí nada Hay otro cazabichos ahí Con ese he hablado Sí Y me falta solo este cazabichos Hola Este lugar es el sueño de cualquier cazabichos Mis bichos aquí reposan de energía Vale, vamos a ver Vidril Vale, sale vidril Eh, hostia, tiene corte Maldita sea que yo tenía el puño de juego Vale, un roca afilada Vamos La Natalia Veidre, fuera, genial Genial, 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 genial A ver, ¿qué más? Llama Vale, eh, venga, tumba rocas a este Ahí está Perfecto, cruidicazo encima de Natalia Por si acaso, llama, fuera Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ledian, metemos tumba rocas De nuevo Ahí está Ledian, fuera A ver, ¿qué más? Seguimos con tumba rocas Oh, ha sido más rápido A ver Hostia, en el zumbido, eh, cuidado Cuanto quita el zumbido, maldita sea Vale, tumba rocas Así que venemos también fuera Y le falta uno, ¿no? Le queda uno, ¿no? Bueno, le queda uno ¿Queda uno o no? No, le quedan dos Farfetch ¿Un Farfetch? Tumba rocas No, no sé qué pinta el Farfetch aquí ¿En serio? ¿En este equipo? ¿Alguien ve el logico el Farfetch en el equipo? No lo sé, pero no, no No lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo Y Stisher Vais, hay Stisher Si lo veo en el equipo Tumba rocas Vale, cuidado Que ha hecho un danza de espada Se sube el ataque Vamos Tumba rocas Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Ahí es Stisher Fuera Perfecto Vale, ya está Casi para subir Pero no Ah, me has quemado Si no te he hecho ningún ataque Este tipo de juego Maldita sea Por aquí viene a veces Un Talantan Dice que Quiere convertirse En el mejor cazabichos de Yoto Y ser líder de gimnasio Qué iluso Vale, bien, pues Nada, ya hemos hecho todo contigo Hablado, ¿no? Ok, sí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Por ahí, por ahí Por ahí Contigo también he luchado Pues nada, vámonos Espérate Por aquí no he ido Por aquí no he ido, ¿no? He ido por aquí no Por esta zona no he ido A ver Vale, pero no hay nada No hay nada No hay nada Creí que iba a haber alguien por ahí Pero no Vale, bueno Pues entonces ya está Hemos hecho el parque Vámonos A ver No nos ha llamado todavía Giovanni De cuando hemos vencido A Valeria, ¿verdad? Hola Dicen que van a organizar Un concurso aquí Y será divertido El mundo Pokémon Es muy amplio Y sigue habiendo Muchas cosas Que ignoramos Pero yo sé Más que tú ¿Vale? Si necesitas Despejarse de tu Ajetreada vida El parque nacional Es el lugar adecuado Nos vamos Vale, entonces Hemos llegado otra vez A este lado Es el sitio de pies Y son las mejores piezas Que puedes atrapar En el parque nacional Pues yo me he tomado De ellos Hola A mi Adolino Le encanta pasear Por esas rutas A veces vamos a alentinar A relajarnos Hola Acá Vale, por ahí nada Por aquí no hay nada Por aquí es por donde viene Haciendo corte La otra vez No, sí Ahí está Perfecto Esta me luchó Creo Me pilló y me luchó Esas chicas Se han arruinado Sí Vale, vale Esta me luchó Por ahí nada Uh Combate doble Un combate doble Vamos a ver No, cuando ha habido Eh Cambiamos Vamos a poner a Orginas Vale, a ver ¿Ahora? No Sí, sí es combate doble Pero no me habían visto Paul Paul Y yo Vamos a ir a Tregal De vacaciones Pero creo que podemos Ganar algún combate Antes Vale, a ver Primer combate doble Creo que tenemos aquí ¿No? ¿Hemos tenido algún combate doble Ya? Que no lo sé Ahora No lo recuerdo No lo recuerdo Electabuzz y Mazma Madre mía Espérate Vale, a ver Esto va así Esto hay que hacer Terremoto Y aquí hay que hacer Un cambio Y Para que aguante Terremoto Sacamos a Diego Vale Sacamos a Diego Bien Electabuzz Chirrido No pasa nada Venga Vamos Terremoto Debe cargarse a los dos Yo creo que se carga a los dos Electabuzz Marmar Vamos Venga Bien Perfecto Daña a Diego Un poco Hostia Uuuh Hostia Como va a hacer Tanto daño El terremoto De Natalia No fastidies Que barbaridad Que barbaridad Que daño Hace el terremoto De Natalia Vale 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 Uf No me esperaba Tanto daño En serio Menos a Diego Tauros 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 Y Milton Vale Dos bombas aquí Nos intimidan Bajándonos al ataque Vale Bien Pero Diego Se tiene que Ahí está Diego Se tiene que recuperar Vale Entonces vamos a hacer un cambio aquí Vamos a cambiar a Natalia Voy a sacar a Julen Y Para atacar a los dos Vamos a meter un surf Vale Metemos surf Surf Le atacamos tanto a Tauros Como a Milton A su vez se quedarán por la mitad Me imagino Hostia No a Tauros me lo cargo Uuuh A Tauros me lo cargo Y a Milton No fastidies Pedazo de surf Que tiene Diego Que barbaridad Que barbaridad Vale Sube al 96 Este pronto llega al 100 Maldita sea A ver Seguimos Ya quedan dos Y ya está Vale Blissey Perfecto Y Blissey Dos Blissey Vale Dos Blissey Aquí Así que esto no pasa nada No pasa nada Ahora tenemos dos Blissey Voy a meter el taco cruzado Para el primer Blissey Y voy a meter surf Voy a meter surf Porque surf ha ido bastante bien Contra los otros dos Vamos a ver con esto Que tal Vale Perfecto Esto si tiene muchos peces Vamos Que le meto el taco cruzado Y el primer Blissey Fuera Vamos Venga 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 Ahí está Primer Blissey Fuera Así que ya solo queda A ver Que más Que más Doble filo Se lo hace a Diego Vale Cuanto bien Vale Diego Recupera Vamos Bien 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 Vale Metemos el taco cruzado Y metemos surf Surf Lo quedará en rojo Y taco cruzado Pues Lo acaba Tajo cruzado Acaba con él Vamos Rojo Ahí está Tal y como lo habíamos dicho Y taco cruzado Se carga Blissey Así que Blissey Fuera ya Vale Bastante bien Bien Ya está Derrotada Oh no Todo era Perfecto ¿Sabes lo que has hecho? Ahora nuestras vacaciones No serán igual de bien Por tu culpa A Elsa Se le quedará este combate Grabado durante las vacaciones Vale Perfecto Y aquí es donde hemos estado Vale Ya se me hacía raro Que no me llamará Giovanni Gran trabajo Dor el equilibrio Y total de 650 de base De ese Kindra Está sorprendiendo A nuestros científicos ¿Sabías que 5 de sus 6 stats Tienen 115 de base? Las bestias de Yoto Que enfrentaste Únicamente contaban Con 2 de 115 de base Como mejores stats Ahora que has visto Ciudad Trigal Supongo que Ciudad Iris Es tu próximo destino Podrías aprovechar Para investigar Sobre el legendario Juego Mientras tanto La gran reunión De la Torre Radio Es ya una realidad La cuestión es Cuando se celebrará Como uno de los pilares Del Team Rocket Tendrás el honor De asistir Se requerirá pues De tu presencia En la Torre Radio A su debido tiempo Vale Genial Eso Entonces tenemos que ir Por ahí Nos vamos a quedar Entonces aquí Gente Bueno Ciudad Maldon No fastidies Desde aquí Ya puedes ver La legendaria Torre Campana De Ciudad Iris Vas a visitarla Me luchan No habíamos venido Ya por aquí Estábamos en Ciudad Malva Y iba a ir a curar Pero está aquí El anciano este Hitmontod Vale Vale A Natalia Un Hitmontod Le puede hacer Muchísimo daño Y el que puede Realmente atacarlo Es Loren No puedo sacarlo Diego Vale Va a tener que ser Diego A Bocajarro Eso debería aguantarlo Diego Vale Ahí está Aguantamos bastante bien Vale 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 Bien 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 Con calma Metemos el Fuerza Lunar Me tiene miedo Un poco más rápido Fuerza Lunar Ahí está Vamos Hitmontod Un crítico de Diego Perfecto A ver Si tiene luchas Va a tener que ser Diego ¿Qué más tiene? Hidafari Vale Va a ser Diego También Y metemos el Fuerza Lunar También También el Fuerza Lunar Para él Ahí está Genial ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Umbreon! Vale Un Umbreon La otra vez No lo cargamos De un solo golpe A Umbreon Esta vez No sé Yo creo que sí Que con fuerza Lunar Me lo cargo de una sola vez ¿Va a ser el primer juego Que los Umbreon No nos den problemas? ¿En serio? ¿Va a ser el primer juego? ¿Va a ser el primer juego Que los Umbreon No nos den problemas? Maldita sea 97 ya Diego Dios Qué pasada Y fijaros Es que es un tanque En serio Lo sigo diciendo Es que es un maldito tanque Venga Seguimos Diego Skarmory Vale Este ya es más complicado Skarmory Ya es más complicado Porque nos puede hacer Ataques de tipo cero Y Vamos a meterle El rayo hielo Y además tendrá Reuscez Así que mínimo Se va a quedar Con un pez Vamos Vale No sé si Pajarosado Vale Pajarosado Lo aguantamos bien Ahí está Se daña por el retroceso No es suficiente Para acabar con él Pero nosotros Le vamos a meter Otro rayo hielo Y ya está Rayo hielo Ahí está Skarmory Fuera Perfecto Ahí está Genial Venga Dos Todavía le quedan dos Polito Vete Llovizna Vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer cambio Vamos a hacer cambio Vamos a hacer cambio Vale Cambio Y vamos a sacar A Guarquitas Venga Podemos hacerlo Con un toneo Vale Vale Bueno Pero hay que jugársela Hay que jugársela Vale Hay que jugársela Energy bola Venga Confío en ti Orejitas Uy Me golpeo Maldita sea A ver cuánto daño me hago Vale No me hago mucho Bozarrón Vale A ver Me la puedo jugar Una vez más Pero esta vez Hacemos gigadrenado Ya no estoy confuso Perfecto Así que gigadrenado Acaba con Polito Y orejitas Se recupera No voy a recuperar Del todo Creo Me quedaré Con 300 Y poco Creo No estoy seguro A ver Vamos a ver las cuentas 320 Vale 300 y poco No 300 y Vale Bien Bien Pero he acertado Y no me he recuperado Por completo Vale El último Pokémon Es un Tiplosion Está lloviendo Está lloviendo Pero este tío Me te la Seguía Digo Está lloviendo Pero este tío Me te seguía Vale Vale No quiero problemas Vale Diego Diego Debería poder aguantar Los ataques De tipo fuego Tampoco Vale Lo falla Genial Vale A ver El surf No le va a hacer Mucho daño El surf No le va a hacer Muchísimo daño Así que lo que vamos A tener que meterle Va a ser El fuerza lunar Metemos fuerza lunar Para ese Tiplosion Venga Por lo menos La mitad Ahí Ahí se ha quedado Infierno Le sale Tiene que hacer baño ¿Verdad? A menos Del que esperaba Maldita sea Venga A ver Vale Vale El problema Es que nos hemos quemado No sé Si funciona bien La quemadura Si no funciona bien Me va a hacer Que mi ataque No sea tampoco Muy potente El puerto lunar Si le quito Menos de la mitad Es porque la quemadura No funciona bien Vale Si funciona bien Si funciona bien Ahí está Perfecto Y ya está Ese era el último Y hasta Sabio No ha derrotado Oh Que gran potencial Algunos de los mayores Sabios de Yoto Están en Ciudad City Seguro que puedes Aprender mucho De ellos Vale A ver Dónde está Aquí está Vale Peñal A ver Y para curarnos Aquí abajo Vale 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 Vámonos Nos curamos Perfecto Uh Ya que estoy aquí Voy a ver Pokémon Mover Pokémon Vale T de Ursa Si lo vi Vale Me fordo Reacciones Vamos a ver Espero que Reacciones Se ha salido Bastante bien Bicho volador Vale Experto Genial Experto Vale Baja la velocidad Subiendo la defensa especial No sé yo ahí Si vamos a ir bien Doblo cuerpo Tajo aéreo Danza espada Y amago Vale Interesante Muy muy interesante Vale Vale Bien Vámonos Hay que ir a Ciudad Iris Pero lo vamos a dejar Por la entrada De Ciudad Iris Por aquí Por aquí Por aquí Por arriba Vale Entonces Por ahí Tengo lucheta Vino por aquí Shudder Que no nos deja Creo que la regadera Cuando tenga la regadera Va a salir Vale Este por aquí Por aquí Y ya sabemos Que aquí Por aquí Vale Entonces Nos quedamos aquí Siguiente episodio Salimos Y vamos a la siguiente ciudad A ver Que secretos nos depara Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Así que dejadme Like, Comentarios Lo que queráis Suscríbete a mi canal Soy Luis8 Para no perderos nada Espero veros En el siguiente episodio ¡Hasta luego!